Mami, ya la corte el agua Juliana, no me diga na' Juliana, no me diga na' Si tienes conciencia, conmigo te va Ay, si tienes conciencia, conmigo te va Ay, hombre, conmigo te va Ay, hombre, conmigo te va Ay, Juliana, mala gracia Juliana, mala gracia Que si tienes conciencia, vámonos de día Ay, si tienes conciencia, vámonos de día Ay, hombre, vámonos de día Ay, hombre, vámonos de día El chulito y la media naranja Ay, ay, ay Juliana me dijo que no me apurara Juliana me dijo que no me apurara Que no me apurara Ay, que cuando volviera Ella me ayudaba Ay, que cuando volviera Ella me ayudaba Ay, hombre Ella me ayudaba Ay, hombre Ella me ayudaba Ay, hombre 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 ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!